¡Qué difícil se me hace darte gusto! Todo lo que había que hacer ya lo intenté Me desvivo cada día y no lo tomas en cuenta Y de esto la verdad ya me canse Y hablo así pues mi conciencia está tranquila Yo no sé si alguna vez me entenderás Que todo lo que hago por ti es porque te quiero Más si no cambias un día se terminará Si te llevo flores, algo atrango Si te doy bombones, te acertan Si te llevo al cine, qué aburrido Si te pido ayuda, soy muy niño Si no te hago caso, soy muy malo Si te hago caricias, te empatado Si me miro bien, soy un volado Si me miro mal, casi a un lado No te doy gusto por más que intento Quien te entiende, no lo sé Hago todo lo que puedo y no lo ves Y como dice Pachuco ¿Quién las entiende, mujeres? Y hablo así pues mi conciencia está tranquila Yo no sé si alguna vez me entenderás Que todo lo que hago por ti es porque te quiero Más si no cambias un día se terminará Si te llevo flores, algo atrango Si te doy bombones, te hace daño Si te llevo al cine, qué aburrido Si te pido ayuda, soy muy niño Si no te hago caso, soy muy malo Si te hago cariño, estoy empatado Si me miro bien, soy un volado Si me miro mal, me haces a un lado No te doy gusto por más que intento Quien te entiende, no lo sé Hago todo lo que puedo y no lo ves Hago todo lo que puedo y no lo ves Hago todo lo que puedo y no lo ves